El portavoz del Grupo Popular en Alcolea de Calatrava, Santiago Coello, ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la que se anulan los presupuestos municipales del ejercicio 2008. En total se anulan tres partidas correspondientes a las subvenciones del Plan Zonas Rurales Deprimidas, Plan Integrado de Empleo y Plan de Empleo de la Diputación Provincial. Porque se ha justificado por los tribunales de justicia que existe una falta de rigor presupuestaria en la acción política de Ángel Caballero. Se ha invertido el dinero público en urbanizar terrenos privados de su familia, cometiendo con ello graves irregularidades en el empleo de los fondos públicos. El Grupo Municipal Popular afirma que la sentencia confirma que el alcalde Ángel Caballero se ha beneficiado de ser vicepresidente de la Diputación Provincial y hermano del secretario de Organización Regional del Partido Socialista, José Manuel Caballero. Santiago Coello añade que Caballero no ha sabido administrar los recursos y bienes públicos. A Ángel le dan igual sus vecinos y el futuro profesional de estos, pues ha priorizado emplear el dinero público en tapar sus beneficiosas irregularidades urbanísticas en detrimento de crear alternativas de empleo y cualificación personal de sus vecinos en paro. Por su parte, el Partido Socialista de Alcolea de Calatrava ha desmentido estas acusaciones en una nota de prensa, alegando que se trata de una sentencia que no tiene consecuencias jurídicas. Añaden además que la situación responde a que el Partido Popular lleva presentando recursos ante los juzgados desde el año 2007.